Hola amigos de InfoCela, mi nombre es Juan Manuel Lozada, Senior Strategist de Fixed Income y FX en Citi Banamex. Y vamos con el análisis bursátil de la semana. A lo largo de la semana, los mercados financieros han mostrado un sesgo más positivo, a pesar de que el tema del coronavirus se mantiene sobre la mesa, y se espera que más adelante tenga algún impacto en el crecimiento económico de China y a nivel global en sectores como el de salud, turismo, transporte, cadenas de producción, entre otros. Pero como mencioné, los mercados financieros se han mostrado mucho más positivos, y esto a raíz de algunos indicadores en la semana. Las acciones que ha tomado el Banco Central de China, el cual inyectó liquidez a los mercados financieros en cerca de 240 mil millones de dólares a través de operaciones del mercado abierto. El buen resultado de indicadores económicos reportados en Estados Unidos, donde el dato que mide la actividad manufacturera regresó a zona de expansión tras haber permanecido en zona de contracción por más de cinco meses consecutivos. Además, el índice de servicios que se mantiene en zona de expansión y que ha mostrado recuperación por tercer mes consecutivo también ha sido positivo. En cuanto al sector privado, este registró la creación de 291 mil nuevas plazas en enero, el mayor dato reportado desde mayo del 2015 y muy por arriba de la media del año pasado de 162 mil plazas. En conjunto, estos datos confirman por un lado que el empleo en Estados Unidos se mantiene fuerte y en línea con las expectativas de la Reserva Federal. Aún falta por conocerse el dato de nómina no agrícola que se publicará el próximo viernes. Sin embargo, por otra parte, que la economía en Estados Unidos también continúa mostrando un crecimiento moderado. Con base en lo anterior, observamos que la decisión que realizó la Reserva Federal de no mover sus tasas de referencia en enero es correcta y va en línea con sus expectativas de crecimiento económico. Bajo este contexto, tanto el Standard & Poor's como el Dow Jones han tenido avances positivos cercanos al 2.7% y 3.6% respectivamente en la semana, también de la mano de los buenos resultados de algunas emisoras en esta temporada de reportes de resultados correspondientes al cuarto trimestre del 2019. En el ámbito local, el Banco de México publicó su encuesta de expectativas del sector privado en donde destaca un menor crecimiento para el PIB del 2020 de 1.1% a 1%, en línea con nuestras expectativas económicas publicadas el día de ayer. Cabe señalar que en ambas encuestas la mediana se ubica a la tasa de referencia en 6.5%, es decir, tres recortes adicionales a la actual tasa de 7.25%, donde el primer recorte se espera que se dé la próxima semana, ya que tanto la curva de rendimientos como las tasas implícitas ya incorporan al menos algún recorte por parte de Banxico. Y es que prácticamente el Banco Central tiene todos los elementos para realizar el dicho recorte. Un claro deterioro económico, una inflación dentro de su objetivo del 3% más menos 1% y holgura en cuanto a diferenciales de tasas de interés versus Estados Unidos y en comparación con sus pares de la región. En cuanto a los mercados locales, el principal indicador de la bolsa mexicana de valores también ha tenido un desempeño positivo, impulsado por el sesgo de menor aversión al riesgo, con lo que se ha registrado un ligero avance del 1.53%. Sobre la misma línea, se observó una toma de utilidades en los mercados de deuda, ya que la curva local de rendimientos ha mostrado alzas generalizadas en la semana. Después de que al cierre del mes de enero, este mercado mostrara nuevamente un buen avance mensual del 3.35%. Por último, en el mercado de divisas, el peso mexicano nuevamente muestra estabilidad y una buena racha, al apreciarse cerca del 1.4% y ubicar a la paridad cercana a los 18.59 pesos por dólar, siendo su mejor cotización en seis meses. Hay que recordar que la fortaleza del peso se ubica principalmente en el atractivo carry que paga respecto a otras divisas de la TAM, en específico por el alto diferencial en tasas de interés. En lo que resta del año, las expectativas marcan un peso más fuerte para el cierre de año a comparación con lo que se esperaba previamente, pero con paridades por arriba las observadas al momento. Es decir, una paridad alrededor de los 19.50. No, 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 no.